El video intenso acaba de comenzar Que todas las diablas pongan las manos en la party Se doblen y me perren en todo lo que interés No checa hasta que todo el mundo se vaya a caer Y por lo que te embupero sin dejarla caer Que todas las diablas pongan las manos en la party Se doblen y me perren en todo lo que interés No checa hasta que todo el mundo se vaya a caer Y por lo que te embupero sin dejarla caer Tú pa bailar lo bien pegado Pa ponerte que mueva la cadera de lado a lado Con el precio está bien elevado Ese culo me tiene mallao Él te dijo que yo te quitao El ambiente se puso chévere Diablas bailando con los píteres Yo la foto algo mentao Le puse que verte Y si quieres hacer maldades dale atrévete Me gusta decir la buena vida Me gusta hacer cosas inaudidas Tienes una mente sucia es una partida Llevo por callejón y de ti no tienes salida Tengo una visión y trago en fiber Pa los Philly traigo el lighter Pa la baby pongo Jagger Maite Pumas tu activo y se ponen high-wear Ya tengo en la mira de la night Pa la mambo Dale vamos al mambo La ropa es con el tambú Andamos floramos La calla me pedian La calla me pedian La mogia querian Nada más lo da miseria Y es por esta boca que yo te pongo de esponso Lo que llevo palagua rápido en la frente del console Hay que trae la amiga que yo tengo el palco al bolso Saben que soy un barrio Yo no fallo como con su Mi música te causa movimiento involuntario De lunes a domingo se vuelve necesario Y cuando yo a mil cantas Todas ellas menean Con Warner, T.B. y Tony Ella se va pa' que la vean Menea, menea Y esto es pa' que tengan sexo Que a ti te gusta que te vean Menea, menea Y esto es pa' que tengan sexo Que a ti te gusta que te vean Rakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakat Ahora estoy sonando todos los ringtones Alexi Fontana